Hermosísima con esas patadas, van por todo, van por todo en el ejido. Y la Pimpinela, cada vez con más fuerza. Ah, pero qué cosas dice en el exadrilátero. Le gusta estarle hablando a los rivales para sacarlos de quicio. Como le dijo al último gladiador, dice, ¿Quién es este moco que mi gripa traigo? Bueno, qué cosas dice Pimpinela, tan exactas y en el momento hace enojar a cualquiera. Salud a todos los meseros, maestros de Andrés Maroñas, en la cantina donde cruzó su primaria. Este es el elegido en problemas, lo advertimos, elegido de Monterrey. Nunca te inviste a haber salido. Fíjate nada más. Bueno, pues aquí todas las condiciones están dadas. Mucha atención a lo que haga Pimpinela. Él es el que puede desequilibrar la tercia. String Tiger es un luchador muy rápido, pero muy rápido. String Tiger tiene la onza, tiene la fuerza. Wagner, más mía, lo que tiene es la experiencia, mucha experiencia con Silver King, con Electro. Pues ya nada más con eso, ¿para qué le digo más a usted? Y la gran entrada que se registra Arturo Rivera y tú feliz, muy feliz. Pues de ver Lucha Libre sí que es una pasión tan grande y que por fortuna hemos tenido la dicha de trabajar este 2009. Realmente para la empresa Líder Triple A y evidentemente para lo mejor que es Televisa Deporte. Y Lucha Libre con todo respeto. Se respeta mucho la estadounidense, pero la mexicana es otra dimensión. A ver, allá no tienen machetes como la Pimpi, que levante tantas pasiones. Bueno, lo quieren pero disfrazados. Aquí vámonos. ¿Cómo está? Mal, 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 mal. Silver King y llega Electro Shot. Le está deschongando. Tan caro que le salió el crepé para que lo destruya en un momento el último gladiador. También se suman las fuerzas del ataque. Wagner Maniaco. Rafito Cano en la producción y dirección. Y Javier Estrada en la asistencia. Y nada más. Esta imagen que va a dar, que castigo a los Pimpi. ¿No hay favor? ¿Por qué? ¿Por qué objeto? ¿Por qué objeto? Miren a la puerta, ya llegó. Pelo largo y con crepé. Y es la Pimpinela, la Pimpinela. Cada vez más fiera, más fiera que nunca. Pero ahora le dan a donde más le duele. Ha elegido, elegido. Hoy tiene que ser tu función. Saludos a Ciudad de Cunha. Menos casos. Que no pagan. No, si pagan, pero me dejaron. Venga, Jesús, échale. Bueno, entonces vamos a ver qué sucede. La Wagner Mania. Ya son clientes elegidos. Sobre todo elegido de Silver King. Ahí tiene que surgir algo más importante. Lo que pasa es que el elegido le da la vuelta a Silver King cada vez que se lo encuentra. Le saca ahora sí que a una batalla que a donde se apueste algo más es simplemente la victoria o la derrota de la Pimpinela también. Muchas noches ya fue nuestra, como diría Silver King. Y qué decir, el otro chamaco, Chaparro, que es el campeón crucero. Se lo han llevado entre las patas. Pero es una buena prueba para Extreme Tiger. Y ahí lo tenemos, dándole terrible giro con una tijera al último gladiador que sale huyendo como si le hubiera caído el abonero. El giro también sobre la Pimpinela. ¡Qué le da un terrible beso! ¡Pero terrible beso al Rey de Reyes que se molesta! Ya Electro sintió lo que es amor. Ya sintió lo que es tener a la Pimpin en frente. Ahora sí, te decía usted, que esto va a ser totalmente diferente. Silver King no lo puede creer. Dice, así yo no me llevo. Y yo vine a luchar. Aprovecha ese enojo el elegido. Y le da un beso a la Pimpinela. No, para rompear a Electro Shop. Y aquí Silver King dice, llévense por favor. Gaston, súper molesto, Dios mío. ¡Ah, guau, guau! ¡Qué pasó, anda! ¡Ah! ¡No, espérate, Electro, por favor! Tranquilo, Electro. Todos, tranquilo. ¡Venga! ¡Electro, sigue siendo el kick! Eso, mire. ¡Bien elegido! ¿Ya ves? Es el producto de tomar tanto ácido acetilsalicílico en las mañanas. Usted te dejó pálido, hermanos. ¡Me dejó pálido! Ahora sí. Mira cuánto. ¡Mira nada más! ¡Zoom! ¡Vámonos, qué cachetador! Oye, qué buena lucha están dando. Excelente, porque la Pimpinela sabe lo que es ser una mujer en plenitud de facultades. Sí, cómo no. Cómo no, ella levanta pasiones y levanta de todo. Por la fuerza que tiene. Y además el carisma. No tiene la visita de Andrés. Sí. Ya lo noto. El otro. El otro. El otro. Venga, venga, Pimpi. Mira nada más. Le dice, ándale. ¡Qué bien! ¡Qué gran movimiento de la Pimpi! ¡La Pimpi! ¡La Pimpi! La bota. Pues sí, ya entre tres ya es más fácil para la bacteria manía que está presente. Miren las patadas perfectas. Y último, gladiador para sorprender a Extreme Tiger. Lo trata como si fuera un chachuelo. Muchacho. Un muchacho. Mira cómo, con qué facilidad. Y qué toma estamos viendo. Mi querido Rafa Cano. Tú vives también y sientes la pasión de la lucha libre. Triple A. Extreme Tiger, un luchador rapidísimo. Bien. Se entiende con Pimpi. Pimpi. La de las mil maravillas. Han trabajado en muchas funciones. Han viajado. Tienen muchos kilómetros recorridos. En efecto. Pero esto no va a ser suficiente para determinar una victoria. Bien elegido. Arriesgando. Ahí se lleva. Último gladiador. La Pimpi también acelera. Y entonces su desempeño. Ahí está mostrado. Perfecto. Se lleva Electroshock. Casi en espalda plana. Se lo quita de encima. Extreme Tiger. Saca la casta el chavo. Y la tiene que hacer. Porque si no, de otra manera. Ya va a atizar la próxima ocasión, Arturo. Sí, aquí no hay que andarse con medias tintas. Ya está Electroshock retomando el control. Pero sí, el campeón crucero. Un crucero contra un completo. ¿Qué quiere Chaparro? Le está gritando. ¿Ande? Y vea. Dale, dale. Dale. Dice, no somos de la misma estatura. Aventón y cachetada. Ahí está, palmada y cachetada. Pégame, pégame. Lo reta Electroshock. Dos, tres. Va por él. Lo rechime, Silberkin. No, ya lo tienen a su merced. Lo desducan terriblemente. Ya lo tienen para el contejo. Llega muy bien el elegido. En el momento que tiene que aparecer. Donde hacen el cambio. El cambio para que después venga. Pimpinela, Pimpinela, Pimpinela. Que rebotado por esa patada del último cladador. Difícil el compromiso. Parecía que en la imaginaria había cuerdas. Pero no se lo puedo a usted asegurar. Nada más, cuéntanos uno. Cuéntanos uno. Ah, bueno. Aquí ya está de la misma estatura. No, y sí le dolió. Sí le dolió el pecho. El elegido que trae el pecho descubierto, evidentemente. Siente mal los golpes. Uy, claro que le duele. Y empieza a echar maldición, compadre. Sí, cómo no, porque los golpes son con toda la fuerza de ambos. Diciendo pesos completos. Vaya que debe haber una capacidad de resistencia. Sin embargo, ahí está Pimpinela para hacer el uno a uno. Y castigar a Electroshock. Pero tiene para todos. Y ahí coloca la Pimpi. Algo fe. Y hay un problema también para el elegido. Porque se lleva una senda mordida. Llegó a cenar. Pero rápido movimiento se quita. Lo siente así el elegido. Y miren la situación. Aquí puede venir la descalificación. Tú, Pepe. Tú, Pepe. Tú, Pepe. Ya se volvieron locos estos hombres. Ya se volvieron locos, mandé. Al osito tamburilero con amor. ¡Hijos de mi corazón! Pero y Don Pepe observa. Nada más, pues sí, le dieron una felpa, pero lo pasó ahí de unos cuantos golpes. ¡Qué bárbaro! Este Extreme Tiger, véalo. ¡Véalo! El de Tijuana está haciendo de la suya Silver King. Se sigue de largo. ¿Qué nos va a regalar? ¿Qué nos va a dar? ¡Qué bárbaro! ¡Qué giro! Y con un arañazo se lleva los dos. Está el elegido que tiene al último gladiador para contar. Sin embargo, Silver King llega y salva la honra. Patadas de pistón perfecto. Muy bien. O mejor dicho, mal, 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 mal. Para que rime. Te salió, te salió, te salió. Muy bien, Silver King. Ahora en este 2009 ha encontrado su ritmo. Y ha encontrado el lugar que estaba esperando en su carrera. Cuidado, el ejido. Se le adelanta en el movimiento. Y ahora lo tiene sometido hasta el Sphilter. Tuvo ahí un dobladillo tremendo. Vas a correr todo. El elegido, el elegido. Vean nada más. La lucha se vuelve tan sorda, tan inteligente. Se conoce también. También se conoce. Que iba a ser. Y le dice, espérame, aguántame. Aguántame el corte. Y lo bajan, lo bajan. Y que viene desde la tercera proyecta. La situación ahora muy difícil. Muy difícil para el elegido. Ya lo habíamos comentado. La Pimpi le tiene tendrán. Claro, mira, mira. Uno, uno, dos, dos, dos. Pepe, cuéntenle el tres, por el amor de Dios. No, mira. La Pimpi primero detiene el brazo de Pepito. Y después empieza a repartir mamporro. Se le queda viendo todo un bien. Anda, desata la Santa Cruz. Ya le punde. Vean nada más. Ya, ¿saben por qué viene sin trineo? Tú eres de comi a los renos. O más bien, los renos. Mira. Este, aquí puede ser. Pimpi, te creces. Pimpi. Pimpi, Pimpi. El regalo, el regalo de Navidad. Sancho Clos llegó al alma de la Pimpinela. Contó los tres dos Pepe, es correcto. Qué lucha dio la Pimpi, ¿eh? Qué lucha dio. ¿Qué pasaría ahí? Pues no lo entiendo, la Pimpi se aferra cuando agarra algo, no lo suelta. Ah, y fue así como atrapó. Ah, los bachner, el maniaco. Primer todo. Y ve lo que le están haciendo a la Pimpi. Se están desnudando, le quitan su traje. Y se la llevan al piso, tal como a ella le gusta. Así termina una batalla con un triunfo técnico, pero una golpiza a favor de los rudos. Tenevisa Deportes, es pasión. Triple A. Señoras y señores, lo que portan estas bellas en ese cofre, en ese tesorito, es el contenido de un símbolo que le dará al ganador de la siguiente lucha, la distinción de poder ser el retador oficial al Rey de Reyes por el megacampeonato en la función estelar de Rey de Reyes. El primer luchador, que va a venir en busca del brazalete. Y que bien merecido se lo tendría, porque es un fuera de serie. Nacido en Canadá, y criado o malcriado en los barrios bajos, de todos los países que ha visitado. Su inteligencia sobrepasa la de sus rivales. Por eso tiene un sitio de honor. Por eso tenemos el privilegio de presentar al próximo ¡Megacampeón! ¡Megacampeón! ¡Con ustedes! ¡Míster! ¡Teddy! ¡Hard! ¡Megacampeón! 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 En Rusia ¡Allá se entrenaba descontando perros San Bernardo y bajándoles el barnizo! lo corrieron de la triple A y lo regresaron porque si algo manda en esta empresa es la legión extranjera y así todas caen rendidas a sus pies y si ya fue campeón crucero el primero que tuvo la triple A bien puede ser el retador al mega campeonato en la función de rey de reyes con ustedes el zar de todas las rusias Tobarich Alex Kovlau que hoy luciendo nueva indumentaria y mostrando una potencia de músculo impresionante con ustedes la imagen 2010 con ustedes la imagen 2010